¡Cumbia! Me di lo mejor de mí, mis años, mi vida y mi amor Ahora dice que te vas, y te vas Yo te quise como a nadie, incluso dejé todo por ti Ahora dice que no estás a gusto conmigo No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te atido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te atido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar ¡Cumbia! Miguel Seca y su grupo, los pechos Música ¡Cumbia! No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te atido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar Música 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 Música